150 candidatos de 19 departamentos conformaban la lista de los cuestionados por sus presuntos nexos con la ilegalidad entregada por la Fundación Paz y Reconciliación. A pesar de que el señalamiento fue hecho en campaña electoral, 44 aspirantes señalados en este informe se convirtieron en gobernantes electos. Para el analista Holbein Giraldo, esto evidencia la falta de legitimidad de la democracia colombiana. Nuestra democracia está fuertemente cuestionada en términos de su legitimidad y creo que en ese sentido se requiere todo un proceso de depuración y realmente volverle a dar la importancia que tiene el ejercicio de la política, porque yo sigo insistiendo que en Colombia asistimos a una caricatura de la democracia y una caricatura que está muy lejos de ser una verdadera democracia como tal. 14 de los 26 aspirantes a las gobernaciones y 30 de los 93 candidatos a las alcaldías se convirtieron luego de los comicios regionales en los nuevos mandatarios. Este académico señaló que esto devela las fallas del modelo electoral y una democracia que facilita todo tipo de delitos. Es muy cuestionable que en Colombia muchos de los candidatos que accedieron a gobernaciones o alcaldías por voto popular estén siendo investigados por la justicia colombiana. Entonces creo que es preocupante, teniendo en cuenta que vamos a acercarnos a los primeros años de esa sociedad del posconflicto. El Valle no fue la excepción. Dilian Francisca Toro, sobre quien pesan graves acusaciones penales, investigada por presuntos nexos con paramilitares y lavado de activos, es hoy la gobernadora de los Vallecaucanos, lo que según este analista trae un panorama desolador para el departamento. La destitución de alcaldes o del gobernador o gobernadora generaría un impacto muy negativo a la hora de... porque se requiere la construcción de un proyecto político regional. Las perspectivas no son muy positivas, no son muy halagadoras. Holbein Giraldo manifestó que se necesita una reforma del sistema electoral y el fortalecimiento de la justicia para recuperar la credibilidad en la política que hoy está permeada por la mafia y la corrupción.